Echando un poquito de estaño, ¿veis? ¡Pum! El otro funde rápido. A ver, como este vídeo va dirigido a los más nuevecillos en el tema, se me ha olvidado de explicar antes cuando montéis en una tránsula. La pintura ha hecho una reacción extraña, la que uso siempre, ha hecho una reacción extraña con la máscara. Bueno, amigos del hobby, esto ya está. Hemos reformado todo el coche. Hemos cambiado la base de la Trani. Le hemos dado un pelín más de batalla. Hemos curvado los links de arriba para que no nos choquen con estos, ya que quedan ahora en la misma línea. Hemos cambiado amortiguadores, al principio no me gustaban, pero ahora ya me hacen un poquito de más de gracia, aunque no mucho, pero bueno. Hemos cambiado la Trani por una infinitamente mejor, aunque tampoco es tan cara, no os creáis. ¿Qué más? Hemos puesto el servo en el eje. Esto ha sido un trabajito de chino, pero ya está. Y hemos colocado la batería encima del bastidor donde yo la quería. He hecho un pareado sin haberlo deseado. A través de estos soportitos de aquí, de plástico. Ahora nos toca colocar la electrónica. El motor nos va a costar un pelín de entrar aquí, porque los cables están rectos. Vamos a tirarlos para arriba y de camino voy a soldar una resistencia. No sé lo que serán estos. Lo voy a soldar bien. Bueno, y vamos a dejar los cables mirando para arriba. Este cable está aquí como raro. Esto está a punto de soltarse. Los vamos a dejar bien soldados. Vamos a montar el variador aquí en este lateral y el receptor en este otro. O al revés, no lo sé. Dije que iba a ponerle hexágonos de 9, pero los que tengo no le valen a este coche. Así que, ¿veis que? Nos gira bien, nos roza. Si esfuerzo un poco, sí. Así que le pondremos unos de 6 para ensanchar un pelín más para que no roce al girar. Y atrás lo dejaremos tal cual. Y ya está. Así que, ahora ya nos vamos a poner con el motor. Vamos a ello. Bueno, nos vamos a liar ya. Para soldar lo único que necesitáis es práctica y un par de tips. Pero, como yo no soy ningún experto en esto, después de ver este vídeo, si queréis, podéis mirar otros tutoriales que hay sitio donde lo explican mejor. Lo primero que vamos a hacer, para soldar dos cables, hay que preestañar. Vamos a estañar estos dos cables para que después nos entren mejor aquí. Se los voy a cambiar porque este parece que está dañado. Me da la impresión. Y además estos son un pelín más gruesos. Entiendo yo que si la sección del cable es un pelín más gruesa, se calentará un poquito menos. Esto es flux. Hay algunos como este, por ejemplo, que ya lo lleva incorporado, pero ya aún así le he hecho. Estos alicates no son de muy buena calidad, pero cortan muy bien y son los que tengo yo reservados para esto. No los uso para otra cosa. Primero, la punta debe estar siempre bien limpia. Porque si no, no hacemos nada. Tarda más en calentar y en rollo. Estos soldadores de la ruedecita, esto lo compré en... No me acuerdo si fue en Amazon o en Alispre, le costó muy barato. Tengo los JVC esos que son buenísimos y prefiero este. La verdad es que me va muy bien calienta la hostia y con esto sueldo también los conectores, que son mucho más gordos. Así que va muy bien. Si no, no necesitas gastarte para hacer cuatro cositas de estas, no necesitas gastarte un dineral en soldador ni nada. Esto tiene que quedar bien preestañado, ¿eh? Para que estañe hay que echar estaño. Ya tenemos el primero. Por el segundo. Están los alturos. Vale, ya está. Esto enseguida coge. Vale, ya tenemos el segundo. Mira, la pata esta está rota. La pata de este motor. Fijaros cómo han soldado esto. Vamos a sacar esta resistencia de aquí y a ver cómo arreglamos esto ahora. Vale. A ver si lo podemos salvar. Echando un poquito de estaño, ¿veis? ¡Pum! El otro funde rápido. Vamos a quitar este y quiero ver en qué posición queda el motor para ver hacia dónde soldamos los cables. Ojo, aquí es peor porque está soldado en cuatro hilos y estos motores necesitan una buena sección de cable. ¿Ves que está suelto? Estos coches llevan fuerza en estas baterías, ¿vale? Con la lipo. Necesitan una buena sección de cable ni tan buena soldadura. No se puede hacer cualquier mierda porque o puede salir ardiendo en el campo o la batería se te va muy rápido o el coche no anda, no sabemos por qué. Así que hay que hacer un esfuerzo y si a ti no te sale bien y ves que no queda mal, usa el criterio y dile a alguien que te lo haga. Ya hemos colocado el motor, hemos colocado la corona. Estos coches, bueno, esto lo malo que tiene es que hace mucho ruido. Ya aquí hace ruido. Supongo que montado en el coche era un poco menos. Ya conocemos el problema de estas trannies. Lo bueno que tiene es que son indestructibles. Bueno, ahora ya solo nos queda montar. A ver, como este vídeo va dirigido a los más nuevecillos en el tema, se me ha olvidado de explicar antes, cuando montéis en una tranny contra una corona, el piñón contra la corona, no apretéis nunca. A ver, lo suyo es poner un papel entremedio, apretar a tope, apretar los tornillos y sacar el papel. Te ha de quedar esas micras de separación, ¿ok? ¿Sabéis qué pasa? Que cuando llevas un rato dándole caña, se expande el material del metal y aprieta mucho más. Se puede quemar el motor, sobre todo en los coches de competición, en los que corren mucho. Le he puesto esta bandejita en este lateral y será donde pongamos el variador. El variador del RGT tiene este interruptor que se lo tiene en esta zona para ponérselo aquí. Se lo vamos a dejar collado mejor. Le vamos a quitar esto de aquí, queda feo. Y lo pondremos aquí para que podamos sinchegar el coche desde aquí abajo. El variador ya quedará puesto. Así nos da un poquito de espacio también para peinar los cables del motor, que a mí me gusta que esté todo bien peinadito. Y el cable de la batería nos llega bien. Así que yo en este caso no se lo voy a cambiar porque el dueño del coche ya le ha comprado unas baterías con este conector, pero siempre me gustan que sean conectores XT60 porque es el que lleva casi todo el mundo y si algún día te quedas sin batería, por casualidad en medio de la montaña, tal cual, te será más fácil de que alguien te pueda ayudar. He limpiado bien con alcohol esta superficie y la de abajo. Se coloca aquí y ya tenemos esto hasta aquí como una piedra. No sé, igual sí que es buena la cinta de doble cara y no me da cuenta. Y de la misma manera voy a colocar el receptor. Vaya sí, porque aquí así podré conectar el ventilador que viene aquí y el cable este me llega bien a su sitio también. Este cable lo pondremos bien aquí, con su bien peinadito, con su cubrimiento. Y ahora, o sea que vamos a hacer otro cacharrín de estos para aquí. Bueno, y ahora ya es cuestión de ir colocando su selvo. Ya veis que hemos puesto el receptor. Estos holmes que trae el RGT son muy buenos. Tienen dos taladros. Si veo que me falta para la dirección, pondré uno de los míos que es un poco más largo, pero yo prefiero este porque son más duros. Cuando hay que poner el selvo, se pone sin el holm, para que no haya problemas. Y una vez puesto y arrancado el coche, se coloca. Vale, ya lo iré explicando. Vamos a colocarlo. No sé si os habéis fijado. Me gusta mucho combinar colores, ¿sabéis? Azul, azul, rojo, negro... Queda guapísimo. Este selvo rojo, que le voy a quitar ahora, no es un selvo, es una caja que tengo para cuando estoy montando los ejes delanteros, que no me esté molestando el cable y tenga la muestra puesta. Este de 15 kilos, a ver, si no se le pone peso al coche, no pasa nada. Pero si le ponéis, por ejemplo, unos plomos o algo allá adelante, que gusta siempre tener unos plomitos para que el coche se mueva mejor y tal, ya es mejor que cambieis a 25 mínimo, ¿vale? Porque esto será chino, estos de 15 kilos a lo mejor son 8 o 9 y los de 25 serán 15. Bueno, ya tenemos todos los cables que van a ir en el coche. Ahora ya podemos peinar. Bueno, como veis, ya hemos acabado de instalar la electrónica. A mí me gusta peinarlo todo muy bien, que quede todo muy bien puesto, si me hace daño la vista, lo quito. La antena, me gusta que quede para arriba. Lo que hago es que pongo un cintillo, haz un cintillo para arriba, o una brida de plástico, como lo queráis llamar. La uso de guía y después meto un termo retráctil y agarro la antena. ¿Por qué? Porque a mí me gusta meter los coches en el agua. Si la antena queda adentro, a veces pierde recepción y no nos interesa. Bueno, por lo menos a mí no me interesa. Entonces, si la antena queda fuera del agua, el coche sigue funcionando. Está comprobado, o sea, esto está más que testado. Ahora vamos a poner el link. Como os decía, para ello, bueno, he tenido que poner un conversor, ¿veis? Esto es un conversor. Se lo he puesto porque mis baterías tienen el X60 y vamos a necesitar conectar una batería ahora. El servo ya funciona, está a cero. Una vez a cero, ya podemos centrar el hall. Y voy a cambiar este tornillo. Voy a ponerle en la parte corta. Si veo que me va justo, se lo pondré aquí en la larga, pero de momento en la corta. En el hall tenemos varios taladros, si lo veis, varios edificios. Si lo ponemos en el de arriba, nos girará menos. Si lo ponemos en el de abajo, nos girará más. Es el rollo palanca. De momento lo voy a poner en el de arriba. Voy a ver cómo va. Si me da, lo pondré en el de abajo. Hay otros horn, por ejemplo, como estos, que si necesitamos que se gire más, pues es más largo y podemos darle más palanca. Pero de momento vamos a tirar con esta, a ver qué hace. Aquí en este sitio siempre me gusta meter cabeza con el más grande, para que así pueda apretar un poco más. Ahora gira más. Yo quiero darle un punto más, ¿vale? Porque para eso hemos venido. Le voy a poner el hall más grande, para darle todo el giro que podamos. ¿Ves? Ahora en el de arriba gira igual que antes. Ahora vamos a colocarlo en el de abajo y nos ganará el trocito ese que nos falta. Ahí está, ¿lo veis? Ahora ya ha tocado el amortiguador. Si os fijáis, el tornillo achaflanado que pusimos no toca, ¿veis? Ha ganado todo lo que hemos hecho. No sé si, igual, si le damos la vuelta, igual se ve mejor. El punto sería este. ¿Lo veis? ¡Pum! Chocáis. Justo en el tornillo achaflanado, ¿lo veis? Hemos ganado todo eso. Si hubiera tenido la cabeza aquella que tenía gorda, hubiera quedado así. Así que del giro, estoy muy contento. El hall va muy bien. Así que cerramos aquí y ya tenemos otra cosita hecha. Vamos a buscar los hexágonos. Tengo estos de 9 milímetros que les podría poner, pero es que no le caben. A veces no entran. Tendrá que conformarse con los de 6 milímetros. Así que vamos a poner el pasador. ¿Lo veis? Pero nos toca así, lo esfuerzo, sí. Pero si no lo esfuerzo, lo está dando al tope aquí y no me toca. O sea, perfecto. Estoy muy contento. El RGT, si le pones la de estos, se te va el eje hacia adentro. ¿Veis? Y por eso trae estas arandelas de plástico. Me parecen un poco chapufas, pero bueno, así es. No sabía para qué eran las arandelas cuando cayeron. No sabía para qué eran. Eso es para que cuando metas el cuadrallero, se te vaya el eje para adentro. Bueno, estando ya todo el coche montado, lo que vamos a hacer va a ser acoplar la carrocería para empezar a pintarla. Para eso hay que recortar estas dos partes de aquí para que nos entren aquí en los amortiguadores para poder bajar a lo máximo posible. Así que, la cuchilla del maestro y ya está. ¿Habéis dado cuenta? Igual a vosotros no nos resulta tan fácil. Sobre todo, ahora tengo que limar para igualar aquí un poquito. Sobre todo esta parte de aquí ha sido súper dura. He estado a punto de calentar la cuchilla, pero me ha dado miedo porque si no, no sé. Bueno, antes de limar vamos a comprobar de que este esté bien. Bueno, hay que sacar un poquito más de la parte de donde va el tornillo del amortiguador, pero prácticamente ya está. Voy a hacerle los dos agujeros. Yo todo esto se lo hago antes de pintar, ¿vale? Porque así veo dónde va lo... Pero antes de hacer eso lo tengo que dejar todo, todo muy bien puesto para que después no tenga que retocar nada porque después con la pintura va a ser más complicado todo. Tengo que estar muy seguro de todo. Esto como va a ir pintado de negro tampoco se verá, solo se verán los amortiguadores rojos que quedará muy chulo. Bueno, antes de despedir el vídeo os quería comentar un tema. Hay mucha gente que me pide que les pinte las carrocerías. A mí no me gusta, ¿vale? No me gusta pintarlas, ¿por qué? Porque yo no cobro nada. No cobro nada porque si cobrara tendría que hacerme cargo si a la carrocería le pasara cualquier cosa de comprar otra o como un tipo de garantía o algo así. Aquí ha salido todo lo que podía salir mal al pintar ha salido con esta carrocería. Se me ha pegado la máscara a la carrocería, la pintura ha hecho una reacción extraña, la que uso siempre, ha hecho una reacción extraña con la máscara. ¿Veis aquí? No sé si se ve bien aquí. Y se ha mezclado ahí y ha quedado pegada y me he visto negro para quitar el color. Si llega a ser para mí no pasa nada porque hubiera usado eso para hacer algo, ¿vale? Porque quedaban chulos los colores estos negros aquí y el azul. Pero como es para otra persona me viene el compromiso de pegarme la paliza para quitar todo el negro este para que le quedara la carrocería azul como él me lo había pedido. Al fin y al cabo esto es una carrocería barata. Si se ha de comprar otra carrocería pues se compra no sé si vale 15 o 20 euros y se vuelve a pintar y ya está. Pero ese no es el caso. El caso es el compromiso que tienes hacia la persona. ¿Ok? Y para evitarme estas cosas pues mejor no pinto carrocerías a nadie. Lo mejor es que vayáis a una tienda que son especialistas en esto o la pintan quedan cojonudas mucho mejor que porque yo soy un chapuza al fin y al cabo y si me pasa algo a la carrocería tenéis vuestra garantía y tenéis la garantía de saber que os van a devolver vuestra carrocería mejor que la que las he entregado. Así que yo eso es lo que quería comentar. ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que os haya gustado el vídeo os animéis a modificar los RGT que son una pasada es un coche que que te deja hacerle de todo incluso aquí en este se le puede hacer más cositas algo más se le podría hacer que si os ha gustado el vídeo por favor dejadme un like si me dejáis un comentario sabéis que me hace mucha ilusión y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!